¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo lindo? Bueno, ¿qué haces, Rodri? ¿Cómo va eso? Mirá vos ese reflejo que aparece ahí. Ah, bueno, hace un efecto a propósito. Y mi pelo es porque me lo corté y cuando me lo corto el otro día hace lo que quiere. Es así. No se preocupen. ¿Vamos a hablar de cine? ¿Les parece? Vamos a hablar de algunos de los estrenos que tenemos esta semana. Poquito, poquito, por los grandes estrenos que hubo, porque nos dejan correr, meten todas películas, como tuvo el Bafisi, meten cosas así. En fin, es lo que hay. Pero vamos a hablar un poquito de cada una de las películas que, por lo menos una, está en moreno. Me aseguré de eso. Hay otra más de terror que... pero bueno, ya fue. Amor a primer mensaje. Una película romántica, una comedia romántica. Sin más de acordar, ahora tienes un email, ¿viste? O algo del SMS. Bueno, en fin. Amor a primera vista. No, amor a primer mensaje. Dos desconocidos. Ella acaba de perder a su pareja. Falleció. Él lo dejaron plantado en el altar. Dos vidas distintas. A él, después que quedó mal por esto, le dan un teléfono nuevo, que resulta ser el número del flaco que ya perdió y que le sigue mandando mensajes. Y bueno, y así en definitiva se terminan dando la situación. Ya sabemos cómo termina esto. No es mucha ciencia, ¿no? Pero bueno, la novedad es que está Celine Dion, que ha hecho música para cine Titanic. A ver, ¿no? ¡Anda! Está tremendo. Y la bella y la bestia y tantas otras cosas hizo. Así que está ahí ya en cuerpo. O sea, está siendo como coacheándolo a él en esta cuestión del amor. Porque como él es un periodista de música, la mandan a trabajar con ella, etcétera, etcétera. Bueno, dirige a James Strauss, que también la escribió. Amor a primer mensaje, comedia romántica, ¿sí? Para enamorados, enamoradas, nostálgicas, nostálgicos, nostálgiques y enamorables. Muy bien. Otra de las... Hace muy poquito hubo una actividad, el sábado pasado, con respecto a lo que hace a una marcha por toda la movida Cannabis. En Monero tenemos a Oeste Cultiva, que estuvo presente allá también. Y en este marco podemos recomendar este estreno, que es un documental de 60 minutos, cortito. Se llama Cannabis Medicinal, muy importante, muy interesante. Donde va a tomar justamente distintas voces y casos que han sido comprobados. Tomado como la salud, como un derecho humano y tratamientos que contribuyeron a recuperar el estado de bienestar. Investigaciones, desarrollos y cosas que se pusieron al servicio de la población. Una neurocientífica también va a aparecer ahí hablando, Sara Silva Cochen. Rafael Melchón, que es un científico y líder en la investigación de cannabis. Cannabicultores pioneros acá en la Argentina. Bueno, gente del CONICET, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, muy interesante. Este documental, para tenerlo en cuenta, está en Capital. Está solamente en El Gomón, en tres horarios. Creo que los vi, sale 200 pesos en la entrada. Si alguien quiere ir al Congreso, de paso se hace un paseo. Si alguien quiere ir a este documental, hay otras películas también. Sudestada, por ejemplo, está... Vamos a comentar un poquito de Sudestada, entonces. Nos vamos a tomar una película más, vamos a regalar una más. Sudestada vuelve Katy Aleman. Es un thriller policial con danza. Loquísimo, está loquísimo. La cosa es así. Está Jorge Villafañez, que le dicen el sabueso, que es un investigador privado, que está siguiendo a la esposa de un hombre que lo contrató justamente para eso, para ver qué es lo que hace. Y bueno, a medida me hace acordar una película alemana que de hace muchos años, que no me acuerdo el título, que no la tenía que... Un tipo de la Stasi, tenía que... De la policía alemana, tenía que ver qué hacía el artista, porque estaban desconfiando qué hacía algo. Bueno, él estaba desconfiando ahí, ver qué es lo que pasa, y poco a poco se va cautivando, ¿no? Por las cualidades, por las emociones que tiene esta persona. En el medio hay danza, en el medio hay toda una escena de... El mejor estilo cha-cha-cha, ¿sí? Del de Alfredo Calceros, del programa humorístico. Bueno, todo eso está presente en la Sudestada, en el marco también de Una Tormenta. Muy interesante película de Daniel Casabé y Edgardo Dieleque. Se presentó en el Bafisi, en el Festival de Cine, en el reciente Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Un festival tan, pero tan importante a nivel mundial. Así que bueno, dura 87 minutos. No es tan moreno, no es tan moreno. Pero bueno, la pueden encontrar en algún momento y pueden verla tranquilamente porque está más que interesante. Hubo otros estrenos. Nos quedamos hasta acá. Me parece que es un buen resumen. Nos estamos encontrando la semana que viene, ¿sí? Con más novedades de cine. Chau, gente. Chau, chau.